Si me entiendes Repeta, repeta para que te repeten Oye, no se vale, no vale ese... Ahí si ¿Qué? ¿Te cambiaste a control Kiri? ¿Date Tori? ¿O no? Me cambié con el Satin ahora No, no, pero Kiri, digo, ¿ya te cambiaste a control o no? ¿Ah? Ah, el Tori, el Tori Yo ahorita me cambié a control Ya, ya, ya Ah, ya Ah, es que estamos jugando en... ¿Cómo es? ¿Cero building? Cero construcción, estamos jugando con... Déjame vivir Ya lo vi Oh, hijo de perra, por la espalda La espalda en el nuevo Hostia Ay, no, loco Kiri de... Me quedé sin balas Justo ahí quería... Dispara y recarga eso Oye, te baja full la zona B Uy, la gana por zona este loco Bien... El internet ha de decir el internet Oye, es cierto, es cierto, no vi, no vi A ver, ahí dice ping 114 Eso es bueno o es malo Es bueno, es bueno, bueno ¿En serio? Igual está un poco alto de esto No, loco Dímelo Tori Si me matas eres puto 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 Y se va Oye Y se va Oye Hijo la cabeza Lo ganó Tori Lo ganó Es que... El pin, el pin Oye Oye No, loco Le estoy dando yo Que iras eh Por estar saltando como puto Oye Quiero quitarle esa vaina Le... Me vuelvo a meter ahí Y le aplazo Aguantarán, aguantarán No, no me matarán No aguanto Solo quiero quitarle esa vaina De lo de lo que... Lo que ya me mostraron Oye, dejen mi curo Dejen mi curo Si no me gustes me van a matarlo Lo de esta vaina eh Espera Oye 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 Espera Solo quiero quitarle esa vaina Verás A ver, me vengo acá En la ruedita Y luego tengo que... Ah, no, no, ¿Dónde era? En gráficos, no Mostrar gráficos avanzados ¿Qué quieres quitar? Avanzados No me acuerdo ¿Qué era lo que puse? Ahí era nada ¿Qué quieres quitar del pin? Acá lo del pin No, lo abajo No, lo abajo Vete a la... A ese cuadrito con triángulo Al cuadrito... Ah, cierto Cuadrito con triángulo Eh... Cuadrito con triángulo Al final, al final, al final Y ahí está lo de estadísticas de red Eh... Estadísticas de apuración ¿Le quito o no? Guardad Y... Ey, me mata, loco Sí, me mata Ah, no, la zona Al cierto, es que bruto Jejeje A ver Cállate 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 Nah, la... Es que ese es el épico, loco Falta, Joseon Y no voy a... Sí, sí, voy Ok, ok Sí, salió un muerto Sí, salió una mitad, loco Sí, salió una mitad, loco No, pide Espera Oye, me mata este man, loco Es de Kiri Deja de matar el JC, oye ¡No! ¡Sí, loco! ¡Ese Kiri que caiga! Ahí sí juega rápido el Kiri Sí juega y madre ¡Qué velocidad! ¡Qué capacidad! ¡Qué increíble! ¡Qué seguridad! A tu casa, gorda puta Maldito Aguanta, deja cargar Aguanta, deja curarme Déjame curo Al piso ¿Qué es eso, gorda, puta? Arrancada a la narga, José Obvio, que rico Que bruto, eh Aguanta, oh, aguanta Chama de bro, me quedé encerrado como cojudo, bro Que ira Y se construye con piedra, se quiere Todo con metal, todo con metal Todo con metal No, loco, no me construyó la pared, gorda No, loco, no me construyó la pared, gorda No, está el ratón Y te gana por zona, no, no, mentira Es el con semi campeón, no la va a re empiar Se mueve Campea de brazo, vela, eh Se muere por zona Chito, 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 chito ¿Qué haces, güey? ¿Dónde están? Ahorita, deja verte Eeeh, ese loco Eeeh Y le mata por zona Le mata por zona Jajajajaja Se jose mi, que c**** Y le construye toda de metal, no MOOOOO Yowa Y se muere P spre Por camper, josemi No me estás tu hueco al rato No me estás tu hueco al rato Ahorita me lo jodí a totitos Me lo voto a los testes A ver Todos contra el Cosemi Todos, todos De una, de una, de una De una, de una, de una De una, de una De una Iba por mi ese hijo de su madre Ahí está Está blanquísimo Está blanco Está blanco ¿Dónde está? Está acá Ahí está abajo, está abajo Está abajo, está abajo Vállate Muere Muere Está abajo, está abajo ¡Arriba! ¡Muere! ¡Muere! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya se murió? Ya se murió hace rato Ahí, 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 de una entonces Ahora sí juguemos No, loco Esto no se vale, weón ¡Oh! ¡La mano, bro! ¡De todo el cuerpo! ¡De todo el cuerpo, loco! ¡De todo el cuerpo, loco! Yo decía uno por uno, no crees ¡Cállese! ¡Aplausos nomás! ¡Aplausos nomás! ¡Puta weón!